... Les comentaba que aproximadamente hace dos años algunos vecinos de este barrio teníamos un sueño que era poder construir el lugar donde nos agrupara para empezar a cambiar la vida, mejorar nuestras condiciones de vida empezar a tener nuestra sede propia empezar a funcionar acá los productivos que habíamos de alguna manera diseñado para empezar a transitar y en estos dos años nos hemos llenado de mucha lucha para poder hacerlo para poder hacer la sede de la OLP Resistir y Luchar de la ciudad de Seiza y se abrirá todo el cielo no será un día normal después de todo todo llega siempre de algún modo las profecías se dan en el 2001 porque hoy vamos a recordar también lo que pasó en el 2001 un montón de compañeros y compañeras decidieron que había que salir a la calle a protestar duramente contra un gobierno que los maltrataba que nos maltrataba a todos y a todas fueron jornadas épicas fueron jornadas realmente luminosas en cuanto a la movilización de masas en la calle para gritarle a De la Rúa para gritarle a Caballo para gritarle a todo ese gabinete de miserables que explotaron al pueblo que nos digregaron que nos hicieron junto con otros gobiernos también con la dictadura romper todos los brazos de sostenimiento social pero por qué me quedé aquí solo sin un pucho un vino al menos para viajar por dentro ahí no piden ni boleto estaré en Saturno nomás hasta que aclare el clarete como piedra dando vuelta en el anillo de mi apuesta ser multitud por la dignidad hace rato que vivo en el cielo aquí te vengo a visitar o allá yo nací en el centro donde la luz está ahora padezco vagando en la órbita de lo terrenal nos miran como carancho como buitre como animal y yo me damos los brazos y más bien tienen gusto vegetal mañana ya estás aquí a Malaya te vas a venir y ahí están los gallos y los niños y qué ganas tengo de mear ese gusto ese gusto nadie me lo va a sacar ¿eh? ¿por qué no sucede? porque no sucede ¡puto! ¿qué está sucediendo? hace falta un poco más de tiempo ¿para estar de acuerdo? o no las diferencias constituyen la potencia de la igualdad tendríamos que ponernos de acuerdo y para eso hace falta tiempo soldadito de Bolivia soldadito boliviano armado vas de tu rifle que es un rifle americano que es un rifle americano soldadito de Bolivia que es un rifle americano el odio al señor de arriendo soldadito boliviano regalo de mister Johnson para matar a tu hermano para matar a tu hermano soldadito de Bolivia para matar a tu hermano no sabes quién es el muerto soldadito boliviano el muerto es el Che Guevara y el argentino y cubano el argentino y cubano son los hijos de Bolivia y el argentino y cubano ¿qué va a pasar con el país? eso quiero ser ya sé lo que quiero que diga mi vida combatiendo el capital les pregunto a todos y todas aquí presentes ¿por qué hubo un levantamiento generalizado en el 2001? ¿por qué sigue estando vivo? ¿y quién es el que quiere apagar el fuego? este gobierno progresista y sus partes en forma de ley mucha organización y movilización popular y sobre todo mucha, 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 mucha bronca ¡la tenemos! una comunidad una comunidad con solidaridad como la de Marti y Darío ¿cómo era la canción? ¿alguien se acuerda de la canción? que se vayan todos que no quede ni uno solo que se vayan todos pronto, pronto argentinazo ¡provento, pronto! ¡argentinazo! ¡provento, pronto! ¡argentinazo! 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 ningún ministro ningún ministro ningún político ningún político escribió una sola poesía una canción una canción un argentinazo un argentinazo ningún ministro ningún político hizo una argentinazo con ustedes un argentinazo ¡argentinazo! 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 ¡provento! un curita un curita sin sotana le escribieron un maestro sin guardapolvo le escribieron, entonces pregunto, che barrio, che barrio querido, quien me inspira cuando grito, quien me inspira cuando protesto, cuando me prestan sus cuerpos para que sean los míos y sentir, sentir, ¡basta! ¡basta! La rebeldía de los justos no tiene miedo, la rebeldía de ustedes no tiene miedo, es mi pueblo, mi gente, esta bronca es la mía, con alegría es mi bronca, bronca que hace que mis manos tengan puntería, que mis manos tengan puntería. ¡El tirazo! ¡Pronto pronto! ¡Pronto pronto! líder de los justos no tienen puntería. ¡Pronto pronto! Yo les vengo a hablar de mi pueblo vasco, que ya hay algunas y algunos que ya saben que es un pueblo que no quiere ser ni de España ni de Francia. Está en medio de los dos estados invasores. Es como una especie de sándwich y nosotros estamos en el medio. Y antes de venir aquí a conquistar América, ya habían empezado a conquistar nuestro pueblo vasco, que tiene su lengua, su cosmovisión, su forma de ver el mundo, que es comunitario, como los pueblos indígenas de América. Erribera, erribera, zurelanden sabalera. Ortsi mugaden hartan mugatxendan. Zure lure mancorretan, izur txendiren azmoa. Oto, erribera, zurelanden sabalera. Oto, erribera, zurelanden sabalera. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Nos corrieron con el bastón acá hoy. Decía que era la yuta. Se equivocó el compañero. Este bastón no es para la yuta, es para correr a la yuta. Y con este bastón corremos una y otra vez. A una y otra yuta que aparezca. Para eso traemos el bastón, no solo porque estamos viejos. Aquí estamos, frente a frente, sin escondernos tras un manto de palabras que separen. Le dijeron muchas cosas. Recuerdo los compañeros artistas cuando decían recién, que no lo electoral, que queremos la tierra. Y rendimos un homenaje a Susana Legal. ¡Cuántas cosas juntas! Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos entonces? Muy sencillo, compañeros. Este homenaje a una compañera es homenaje a un tiempo, es homenaje a una lucha, es homenaje a una historia, que de una u otra manera nuestro pueblo repetirá una y otra vez. ¡Gracias! 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 La movilización es imprescindible para eso. Y el sacrificio que la supone se paga con estas cosas que tengo a mi espalda. Esa es una forma de lucha, es una forma cotidiana. Lo segundo, ¿vamos a tener la tierra para qué? Primero tenemos que recuperarla. Segundo, para hacerla producir. Gracias a ella tenemos la vida. Los alimentos que nos produce la tierra deben estar en manos nuestras, no de los patrones que la quieren utilizar. Y para eso nos hace falta fuerza. Mucha más fuerza que la tenemos. Mucha más fuerza, voluntad y además capacidad para quererlo alcanzar. Lo alcanzaremos, compañeros y compañeras. De mismo modo que empezamos una lucha, vamos a terminarla con más fuerza y con más dignidad. Y el tercer elemento que nos hace falta, que yo sé que se practica y acá con fuerza, es la solidaridad. La de uno con el otro. La del pueblo consigo mismo. La de todos los pueblos. Y acá se cantó al pueblo de Perú. Un pueblo que hace 15 días apenas imaginábamos, casi entregado. Y ahí renace, sostenirse y vuelve a pelear. Vuelve a pelear por su dignidad. Vuelve a pelear por su derecho. Bueno, compañeros, estamos en ese camino. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos. Que madurarán, iluminando mi pago. Palmas, 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 palmas.